¿Qué es el modelo periódico? Y de la importación del papel periódico porque algunos entes privados antes hacían negocio con él. Porque lo que están es trasladando un vicio a un vicio peor, que es la estatización, la monopolización por parte del Estado. Y mire usted, diputada, lo que ha sido la responsabilidad y el resultado que ha tenido el gobierno nacional con 1.200 empresas expropiadas y 4 millones de hectáreas expropiadas. ¿Qué ha pasado? Fincas que antes producían 5.500 cabezas de ganado, hoy no producen nada. Procesadoras de leche en polvo que ya no hacen absolutamente nada. Y en el caso de los medios de comunicación, pues medios de comunicación hoy que han tenido que reducir su paginación, su tiraje. ¿Y quién es el afectado en esto? El afectado es el pueblo venezolano, el ciudadano común que tiene derecho a estar informado y que tiene derecho a estar informado libremente. Ustedes dicen que jamás un medio de comunicación ha recibido ningún tipo de amenaza sobre su línea editorial. Y que resulta una cobardía, dice el diputado de Arle Herrera, que algunos se autocensuren. Pero es que hace falta más amenaza que controlarles la adquisición de papel periódico. Es que hace falta más amenaza que el que vayan algunas empresas de publicidad y algunos entes privados a decirles que si publican en tal periódico, les van a quitar o les van a caer encima con el señal. Es que hace falta una amenaza más que el tema punitivo y multas que permanentemente ustedes, el Estado venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro, tiene sobre los medios de comunicación privados. Es que hace falta una amenaza más que existan tres dueños de medios de comunicación, dos de ellos fuera del país, el dueño de la patilla y el dueño del diario El Nacional, y también tengan sometido un personaje de la calidad nacional, de la interés y de la entidad de Teoropekov a tener que ir todas las semanas a presentarse ante un tribunal. Es que a ustedes les parece que lo que ha pasado en los últimos años es un tema en el cual ustedes pueden decirse defensores de la libertad de expresión. Es que me resulta insólito que estén hablando en esos términos en momentos en los cuales nunca en la historia los venezolanos habíamos sufrido una agresión tan grande para poder estar informados adecuadamente. Porque no es el caso de los periódicos, es el caso de las televisoras, es el caso de las emisoras de radio, es el caso de todos los portales y de todo medio bajo el cual alguien puede estar informado. Pero es que resulta que ustedes dicen que la crisis del papel viene dada de la baja de los precios del petróleo. Y hasta amenazan con decir, bueno, acabemos con la corporación Maneiro y vean ustedes cómo consiguen el papel. Claro, muy fácil, cuando ustedes son los que controlan las divisas. Las divisas que son del pueblo venezolano. Porque la renta petrolera, señores, no es una renta petrolera socialista, no es una renta petrolera revolucionaria, no es una renta petrolera chavista y mucho menos, gracias a Dios, madurista. Es la renta petrolera de todos los venezolanos. Y el uso que ustedes le han dado a la renta petrolera ha sido una renta petrolera y un uso absolutamente político y impresionante. Y por eso hoy los medios de comunicación impresos, algunos afectos a ustedes, como el caso que acaba de esgrimir el doctor Gastón Guisande, y otros que no lo son, están sometidos a la arbitrariedad de un gobierno de turno. La libertad de expresión, diputados, nunca puede estar sujeto a la discrecionalidad de un gobierno de turno que maneja todo de forma ideológica, partidista y política. O es que resulta algo extraño que yo les comente aquí a los periódicos regionales que los medios de comunicación afines al gobierno mantienen la misma paginación, mantienen el mismo tiraje y además los que son del Estado salen a full color y los reparten gratis. Diputado de Arles, a eso no les hace falta publicidad, porque eso lo paga el bolsillo de los venezolanos. Entonces cuando usted le dice a los medios privados que sin publicidad ellos tienen que cerrar, explíquele por qué los medios públicos que son para la propaganda política del gobierno y no para informar a los venezolanos, pueden funcionar con el papel que les dé la gana y sin ningún tipo de publicidad. Eso, señores, no es libertad de expresión, eso no es justicia, eso no es darle a los venezolanos un libre acceso a la información. Nosotros ciertamente estamos aquí para ayudarlos a resolver este problema. Y cuando nosotros hemos dicho que queremos invitar al presidente de la Corporación Manegro, no es para que venga aquí a una silla de inquisición, sino para que busquemos mecanismos bajo los cuales podamos encontrar soluciones a un problema tan grave como este. Pero el problema es un problema de fondo. Yo no creo, diputado de Arles, que el resultado, la respuesta a intervenciones como la que tuvo el doctor Guizández, sea descalificar sus intervenciones. Porque en todo caso, yo soy uno de los que creo que hay que investigar el negocio que había antes con el papel periódico, antes de que la Corporación Manegro existiera. Pero vamos a investigar lo que ha pasado después de que ustedes monopolizaron eso. Vamos a revisar qué ha sucedido después de eso. Porque creo que lo que terminaron haciendo es profundizando un vicio y generando uno peor que el anterior. Y en ese sentido, la solución no pasa por lo coyuntural. No pasa porque ustedes puedan tener el papel para que no cierren la próxima semana. Pasa para que esto no les tenga que pasar más nunca. Y para que ustedes sean tratados con la dignidad y el respeto necesario. Y que cada quien pueda tener la línea editorial que quiera. Yo he sido entrevistado por el diario que pasa, en el Zulia, y a mí no me gusta la línea editorial a veces que tiene ese diario. Ahora, yo voy, porque yo estoy ahora en una posición de poder, que no lo estoy por cierto, yo soy simple diputado del pueblo, agredir a un medio porque tengo una línea editorial distinta a lo que es mi pensamiento. No. Es lo que pasa con Globovisión. ¿No les parece extraño, diputados del madurismo, del bloque oficialista, o como ustedes crean que deben ser? De la patria. Bueno, ustedes dicen de la patria. Oficialista, en todo caso, porque ustedes representan al gobierno. ¿No les parece a ustedes extraño que durante cinco años el canal Globovisión no haya tenido ni una visita de Conatel? De esas que les gusta hacer Conatel en todos lados. En todos lados. Que hayan hecho una visita técnico-administrativa, para lo cual no tienen ningún tipo de atribución legal. Solamente tienen atribuciones técnicas, no administrativas. Y que ocurra una visita tres días después que el presidente de la República, en cadena nacional, amenaza a la planta de televisión Globovisión. ¡Qué cosa tan rara! Pero eso no es amedrentamiento. ¿Quién puede decir que eso es amedrentamiento contra la libertad de expresión? ¿Qué pasó que ahora a ustedes no les gusta el tema de Globovisión? ¿Será que cambió la Asamblea Nacional y les tocó ahora cubrir las sesiones de la Asamblea Nacional? Y resulta que ahora la Asamblea Nacional tiene una mayoría que no nos las dio el Tribunal Supremo de Justicia, que no nos las dio un Consejo de Ministros, sino que nos las dio el pueblo venezolano, que en un 60% votó por nosotros y que nos hizo tener el 67% de los cargos que se eligieron. Esa demostración que dio el pueblo venezolano justamente contrasta con lo que decía el diputado Beard Herrera cuando decía que la autocensura era cobardía. Si algo han demostrado los medios de comunicación impresos en este país es que han resistido y que han tenido valentía. Porque muchos otros, si hubiesen ido de Venezuela, hubiesen renunciado a tener sus medios porque lo que han tenido es una campaña sistemática de hostigamiento en un país donde aunque a usted no le guste decirlo ni reconocerlo, pensar distinto es delito. Pensar distinto es delito. La forma como ustedes se expresan de los medios privados es que pareciera que fueran enemigos de la patria y delincuentes por sí. Cuando usted habla, diputada Tania Díaz, de que no debemos hablar de esto con prejuicio, ¿cómo no tener prejuicios cuando todo aquel que tiene una iniciativa particular, aquí hay personas que hasta inclusive, siendo una de las personas más respetadas en su Estado, por ser honorable y honesto, ha tenido que pasar años preso, preso, sin que ni siquiera se le hayan abierto un juicio. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Y entonces cuando ustedes dicen que hay medios que te han dado golpes de Estado, a mí me parece insólito, a mí me parece increíble que quienes protagonizaron el golpe, intento de golpe de Estado, más sangriento que ha tenido Venezuela, que fue el del año 92, doble golpe de Estado, 4 de febrero y 27 de noviembre, ustedes vengan aquí a hablar de golpes de Estado, por amor de Dios, pasen la página, pasen la página, porque los que ya pasaron la página fueron el pueblo de Venezuela que se cansó de la arrogancia, de la soberbia, del ataque sistemático de un gobierno que se creyó que iba a durar toda la vida. 17 años para acabar un país, 17 años señores, para haber malbaratado la cantidad de recursos más grandes, más grandes que este país haya tenido en su historia republicana, para dar un salto al futuro, al progreso, para que aquí nadie tuviese que pasar hambre, para que no hubiese pobreza en el país, para que hubiese vivienda plena para todos, para que esa vivienda fuera de cada uno de los venezolanos y no de ustedes, que deciden cuándo las tienen o no las tienen, para que los venezolanos pudieran tener empleo digno y no tener un salario hoy que ronda entre 10 y 15 dólares al mes. Cuando aquí uno habla de la dolarización, se le paran los pelos a los diputados oficialistas. Pero señores, díganme ustedes, si a ustedes los ponen a comprar el papel periódico y no es a la tasa oficial de ellos, ¿a cuál tasa la van a comprar? A la tasa que está en el mercado. ¿Y qué quiere decir eso cuando dice eso el diputado Herrera? Es quebrar los periódicos, ¿cierto o no? Ah, pero es que ustedes deben conocer también que el pueblo venezolano, cuando compra carahotas, en el mercado la está comprando a un diferencial, a una referencia en dólares. ¿Por qué las carahotas que antes producíamos aquí, señores diputados, ustedes no podrán desconocer esa realidad? Hoy la estamos comprando afuera. Porque el café que tuvimos 200 años haciendo en el país y que siempre exportamos, hoy lo estamos comprando a Nicaragua. Y a Brasil, por cierto, bien malo al lado del nuestro. Es una vergüenza. Eso sí es una vergüenza. Y cuando aquí hablan de independencia y hablan de patriotismo, yo me imagino y me pregunto, ¿qué significa para ellos eso? Que nosotros tengamos que depender de corporaciones de otros lados, de otros países para traernos nuestro alimento o producirlo aquí. El presidente de la República anunciaba en estos días que por fin, señores, buena noticia, por fin no van a tener más necesidad de la corporación Manegro porque vamos a producir nuestro papel periódico aquí. 40 años que vienen diciéndonos eso. De esos 40 años, la mitad del tiempo ha pasado en este gobierno. Y ahora resulta que bajo la crisis económica dicen que esa planta va a empezar a funcionar. Yo quisiera preguntarles a ustedes si alguno de los que están aquí incluyendo, los diputados oficialistas, se cree en el cuento de que esa planta va a empezar a funcionar y que nosotros vamos a tener papel periódico para ustedes hecho en Venezuela. Nadie se lo cree porque lamentablemente el presidente de la República se ha convertido en un especialista en anunciar cosas que al final no ocurren. Por tanto, este debate que hoy estamos dando de cara a ustedes es un debate muy importante porque yo sí creo que la gente votó por un cambio definitivo en el país. Ellos dicen que es circunstancial, pero es que el cambio tiene que ver con que nadie quiere vivir como está viviendo. A nadie le gusta la humillación de tener que hacer cola 7 horas para poder comprar alimento. A nadie le gusta que ver a su madre llorar porque no consigue una medicina que la necesita. Y eso, señores, pasa en este país y pasa bajo esta revolución y ha pasado bajo este modelo económico y a ningún dueño de comunicación. Le gustaría tener que venir a escuchar a unos políticos hablar durante tantas horas cuando deberían estar dedicados a ver cómo hacen crecer su medio para que sean cada vez más leídos. El argumento, el argumento absolutamente falso de que el problema es que ustedes no han entendido que las nuevas tecnologías ahora hacen que la gente lea los periódicos a través de las redes es una barbaridad porque si algún drama han tenido ustedes como medios de comunicación es que no han podido avanzar tecnológicamente por todas las restricciones que ha habido producto de un modelo cambiario que ha hecho que Venezuela sea uno, cuidado y no es el único, país del mundo que tiene cuatro tipos de dólar el de seis, el de trece de cambio de dólar usted entendió, diputado tres tipos de cambio el de seis, el de trece, el de doscientos y el que ustedes mismos promovieron a crear el de dólar today que es absolutamente pernicioso como pernicioso es el de seis pero ustedes saben por qué existe esa página porque ustedes se han dedicado durante todos estos años a tener en el oscurantismo todo el modelo económico de este país y cambiario que lo ha hecho uno de los más dañinos para la iniciativa particular por esa razón yo si les digo a ustedes que nuestra intención si es trabajar para resolver este problema pero no en la coyuntura sino un problema de fondo y el problema de fondo pasa porque el monopolio no puede seguir estando en manos del Estado porque eso le da la discrecionalidad para seguir abusando del uso de papel periódico como lo han hecho hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!